Desde este momento ya no tengo miedo Pues brota en mi pecho una cálida luz Siento que es el cosmos floreciendo en mi alma Evidencia plena, Lady Call, Lady Call El destino de hacerlo cambiar A cada herida crecerás mi fortaleza Por eso sé que nada saldrá mal Nadie doblegará mi corazón El mantener la paz es nuestra única misión Va con la guía de Atenas dándonos valor Y juntos atravesaremos el cielo azul Iremos esparciendo amor en toda su amplitud Estas guerreras no se detendrán Hasta ser leyendas y triunfar